La decisión ha ocurrido en Arequipa, una anciana de 72 años ofreció a ser miembro de mesa debido a la demora en instalación de la misma. Esto ha ocurrido en el colegio Maitacapac del distrito de Caima. De seis mesas de sufragio tan solo se había instalado una, hecho que por supuesto causó molestia, retraso e incomodidad entre los adultos mayores que llevaban horas esperando afuera de esta institución educativa. La decisión de Luisa Pérez fue bien recibida por los electores. La aplaudimos de pie a Luisa, tremenda cachetada la indiferencia que nos dan los adultos mayores en esta jornada electoral.